Ya no estaba bien, ya no estaba bien, era mi único hijo y lo que pido ahorita es justicia. No puedo creer que cualquier profesionista puede pagar por sus errores en una cárcel. Y realmente yo, que yo sepa, ningún médico, ningún médico está en la cárcel por algo así. Muchas personas han sufrido este tipo de cosas y no puedo creer que no hagan algo al respecto. Esta es la primera vez que he visto que se ha movido la justicia para poder resolver este tipo de problemas. Y realmente le agradezco al fiscal y a todas las personas que nos han apoyado porque han hecho un trabajo importante en este caso. Y como muchas personas dicen, no puedo creer que digan, ellos van por el dinero cuando realmente no. Mi hijo es algo que no se va a poder reparar con dinero. Sus familiares de esta persona van a ir a ver lo mínimo a la cárcel. Y yo, todos los días, todas las mañanas, voy al cementerio a ver su cruz. No puedo ver más. Este mes, el 27 cumple cinco meses y el 28 es su cumpleaños. Yo lo que pido ahorita es justicia y eso es lo que pido.